hola hoy aprenderás cómo modificar tus fotografías en photoshop si para los diferentes formatos de instagram es muy fácil en cinco minutos se hace y al final también te mostraré las medidas exactas para las historias son diferentes pero querías publicar en instagram esta es una producción de jose antonio tacano las publicaciones de instagram pueden ser cuadradas horizontales o verticales pero en el feed todas las imágenes se recortarán en un cuadrado esta es una fotografía horizontal de drone sí y luego de procesar el color y editarla etcétera como la recortamos estos son los pasos para hacerlo cuadrado ok 1 le quitas el candado a la capa de la imagen 2 luego seleccionas arriba imagen tamaño del lienzo 3 cambias la forma de medición a píxeles y si quieres cuadrado cambias las medidas a 1080 x 1080 píxeles y luego ok reencuadra la fotografía y listo 6 sugiero que primero lo guardes en formato psd de photoshop en caso que necesites editarlo 7 y luego lo guardas en formato jpg para que instagram lo reconozca sin problemas para una publicación horizontal sería 1200 x 628 píxeles muy bien quitas el candado recuerdas vas a imagen tamaño del lienzo cambias el tipo de medición a píxeles le pones 1200 x 628 píxeles reencuadramos listo nada por cierto aquí arriba si te dejo una lista de reproducción con más tutoriales sobre photoshop sí bueno y otros programas muy bien continuamos y para una publicación vertical mismos pasos a ver rápido quito el candado imagen tamaño del lienzo píxeles y cambiamos 1080 de ancho por 1350 píxeles de alto y reencuadramos luego psd jpg y el jpg subes a instagram listo la medida para que tu fotografía se vea en toda la pantalla en tus historias debe ser 1080 x 1920 si 1080 x 1920 esa es la medida exacta y así queda muy bien en tu historia y listo no te quedes solo editando en instagram si da un paso más no y este prueba photoshop ok bueno si necesitas ayuda yo te ayudo nos vemos en el siguiente vídeo adiós 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 Gracias.